Yo de Skywars con Andrés Andrés Hola Y bueno, vamos a jugar en un server a Lucky Wars que supongo que sabréis lo que es Y bueno, Andrés, ¿a dónde vamos? Hola, soy Poppy Vamos a jugar a la playa ¿A la playa? Vamos a la playa A mí me gusta mucho la playa porque hay arena y se me meten los ojos y por eso me gusta A ver, yo veo esponjas, ¿vale? pero es porque te tienes que poner un pack de texturas y como no me lo voy a poner pues veo esponjas, ¿vale? Yo veo yo veo Lucky Blocks Andrés, estamos al lado ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Va, calla! ¡Ah! ¡Ténete! ¡Ay, no! ¡Lava! ¡Lava! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Siempre te pasa lo mismo! ¡Siempre! ¿Has muerto? Siempre me pongo moreno ¡Hostia! 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 ¡Ténete pa' todos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vale! ¡Adona! ¡Vale! ¡Adona! ¡Corre! ¡Adona! 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 ¡Pues te puede saber lo que le salga de ahí abajo al Lucky Block! Así que... A ver... A ver... A ver... A ver... Es que yo creo que todo el mundo aquí sabe lo que es un Lucky Block Es que a lo mejor no, querido Andrésito Ah, bueno... También es verdad Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Sí, pero... Eso es como... El mundo, que no sepa lo que es el mundo A ver, eh... No me compare... Vale... No me compare... Me ha tocado un horno ¿Lo quiere? ¡Hostia! Un Gast ¿Habéis visto eso, no? ¡Ah! 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 Andrés... Muero ¡Ja, pringada! ¡Salte! Que... Es que... Había lava y he caído la lava Pero... En la que está ya en el mapa Vale, vamos a... A Kake Un segundo, que tengo que salir, coño ¡Corre, que se está petando a full! ¡Un segundo! Tenía cero personas y ahora tiene quince... Dieciséis... Diecisiete... Dieciocho... Diecinueve... ¿Has entrado ya? ¡Vente! ¡Ya! ¡Corre! Está full Joder... Siempre me haces lo mismo ¿Candy? ¡Candy Crash! ¡Candy! 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 Bueno, a ver... No lo he dicho antes, pero... Que está jugando con vuestro... Amigo de confianza... Tanto de confianza que... Bueno... Me voy a callar... Me voy a callar... Me voy a callar... Sí, sí, mejor... Sí, mejor... Sí... Sí... Pero soy muy de confianza, ¿eh? Muy de... ¡Vaya! Hipo... Tengo hipo... Hipónimo... A ver, es que tus chistes no son como el de... O Google... ¿Como el de Siri? Sí... O sea... ¿Como el de Google? Sí... Es que no sé cómo se llama... Le tengo que poner un nombre... ¡Ejo! ¡Toma espada! ¡Toma espada! ¡Toma espada! ¡Toma arco! Me tiene que salir algo malo, seguro... ¡Gafete! ¡No mueras! ¡Toma manzanas! ¡Ah! Lava, 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 lava... Lava... ¡Uf! ¡Andrés! ¡Ha tocado Widen! ¡Andrés! Ya, 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 ya... Ya lo veo... Pero me ha tocado a mí, ¿eh? Ya, ya... ¿Y qué hago yo? ¡Ah! ¡Madre mía! ¿Pues lo sabrás? ¿Te estás muriendo? Puede ser... ¿Vas a morir? No... Lo dudo... ¿Qué hago, Andrés? Es que... ¿Has matado al Widen ya? No... ¡Construye! ¡Uy! 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 ¡Me ha contagiado! ¡Por favor, párate ya! ¡Buah! ¡Los da para bajito! No tengo pico, pero construyo... O sea... Lo quito... Puto Widen de mierda, tío... Párate ya... ¡Párate ya! ¡Párate ya se tiene! now you have to run the ball ¡Una! ¡Ay! ¡Que viene, que viene! ¡Se le, se le! ¡Se le... ¿Han muerto? Un poco. Hay un montón de libres. ¿Cuál quieres ir? ¿Bearhouse? Somos un poco mancos, ¿eh? Yo y yo... Vamos a Bearhouse. ¿Vas a acabar el vídeo con todas falladas? ¿O vamos a ganar algo? No sé, pero vamos a hacer Bearhouse. ¿Dónde estás? Hostia. Hay uno que tiene... Uy, qué raro es eso. Eh, todavía no te metas, ¿no? Va a empezar ya. Sí, pero... Que, que, que... Mmm... Mira, va. Vamos a Bearhouse. No, si ya está petado. Ah, vaya. Pues vamos al gancho. Ah, no, que ya está petado. Ya. ¿Siempre? ¿Cuál Andrés? ¿Angélic o Bon? ¿Bon? ¿Angélic. ¿O Lego? ¿O Lego? ¿O Lego? ¿O Lego? ¿Lego, Lego? ¿Lego? ¿Lego, Lego? ¿Lego, Lego, Lego? Tiene de Lego lo que yo de rubia. No, nada. Ya. Quizás luego... Esto parece más bien... Acacia. Pues sí, ya ves. Ese tío de ahí es un parguera. Ese. Es Brown Z. Es un parguera. Igual que tú. Pelele. Pelele. Eso es una Pelele. Pelele, tú. Y por el día más traqueón. Para que pines. Antes me llamaba Andrés. Hostia. ¿Qué pasa? Nada. ¿Lava? No, no pasa nada. No pasa nada. Joder, qué pena. ¿A cuál vamos ahora, Andrés? Pues sí. ¿A Bones? ¿A cuál? ¿A dónde? ¿Dónde estás? Ya no te veo. Venga, a Bones. A Bones. Me han hablado por guas. Constructor. Constructor. Viva nuestro constructor. ¿Por qué no tenemos monedas? Yo tengo menos 15 monedas. Porque he perdido menos 15 veces. Yo tengo menos... Yo tengo menos 3. Ese chaval tiene ventaja. ¿Cuál? El que tiene delante. ¿El grupo? Sí. Ah, pues ya. No pasa nada. Le hago un camino y le mato. Si me toca algo bueno. Vale, pues ahora te construyo. Yo creo que deberíamos no romper tantos bloques. Porque nos salen cosas malas. Ya. ¿No crees? Pues sí. Que empiece ya. Ya. Vale, empieza. Empieza. Empieza, ya empieza. Ya empieza. Dice uno, suerte. Yo lo que hago es alejarme de los bloquecitos estos de mí. Sí, sí, yo también. No, no me ha tocado TNT. ¿Y Enderpens? ¿Quieres un Enderpens? Eh, sí, claro. Hostia. Vente, vente hacia aquí. Yo no abro nada más. O sea, estoy chetadísima. Yo no abro nada más, Andrés. Estoy y tengo la chetada. ¿Dónde estás? ¿Cómo? ¿Cómo de chetada? Joder. Me han tocado en tres, en tres Lucky Blocks. Me han tocado, eh... A ver, no abras más Lucky Blocks. Ábreme. Ya, ya, ya. Está cerrado. Vale. Toma. Pero, ¿por qué construyes? Toma, toma, espera. Ven. Toma. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Enderpens? Ah, sí, claro. Toma. Y toma. Oh, gracias. ¿Qué ha pasado? ¿Qué daño? Vamos a por él. Se ha caído. ¡Dame, dame algo! Sí, toma. Vale. Que yo te he compartido. Vale, ¿endrá el pera al medio? Por supuesto. ¡Ah! Me han matado. Pero, ¿este tío? ¿Este tío? ¿Estaba recogiendo las cosas? ¿Le pego y de repente me pega una galleta? Ya, porque es hack. O sea, que si me ha pegado un golpe que me ha mandado a tomar por culo y luego me ha pegado otro golpe que ya estaba a tomar por culo. Es que... ¡Vamos a escalera! A escalera. Es que... No sé si se lo has dicho a los chavales, pero... Este... Este... Este server está petado de hackers. Petado. Eso es verdad, porque como no es premium... ¡Vete a escalera! Voy. Tengo menos 18 coins. ¡Qué guay! ¡Vete a escalera! Eh... Bueno, me digo, o sea... Es que... Jugamos a... A Bed Wars. Vale. Y... Y de repente... Viene un hacker y nos mató no sé cuántas veces. Y... Y bueno, nos toco un poco los cojones. Y en el U-Wars nos pasa el mismo y al final le hicimos... Por Lucky Wars. Y en Lucky Wars... Creo que nos matan antes. Los Lucky Wars... Que... Que los hackers... Pues sí. Completamente, pero... Y es más gracioso, al menos. Que te mate un Lucky Bloke... O... Que te toque el Lava al principio y digas... Me cago en su vida. Cuidado, eh. Aléjate del Blokecito. ¡Ah! Me ha tocado un Bloke de Diamante. A mí un placer. Sé que se... ¡Ah! Andrés, mírame. No. ¡Andrés, mírame! Eh... Bueno, deberías mirar tú más a los Playbys, eh. No, mírame tú a mí. Hostia. ¿Me miras? Hostia, que tengo... No. Me ha tocado un palo, Andrés. No, pena. Me ha tocado stickers. ¿Me construyes? Espérate, coño. Es que yo no puedo salir. Espérate, coño. Creo que ya se han ido. Sí, ya se han ido. Espera, ¿eres ese? Sí. Sí, sí, sí. ¿Quién me ha disparado? Oli. Hola. ¿Quién me dispara? Ah, coño, que aquí tengo mi espada. Bueno, pues toma una espada. ¿Por qué les tiráis? Toma, toma. Sí, ya tengo una. Antes que te caes. Espérate, que voy a ir a por más cosas. ¡Viene uno! ¿Qué ocurre? Que viene uno, ¿por qué? Por arriba, ¿no ves? Mira arriba. ¿Dónde? Aquí. Bueno, pues ahora. Ven, vamos a construir el medio. Espera, que está ahí. Espérate, que me quedan tres segundos. Espérate, espérate, espérate. Uy. Vente, 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 vente. Vente para abajo. Ay, lo he matado. Ah, ¿sí? Sí, de igual. Pues comparte, ¿eh? Comparte. No, nada. Si quieres una espada con un toque. Vaya. Vamos a por eso. ¡Nos va a tirar un blase! Deberías compartir un poco, ¿eh? Nos ha tirado un blase. Deberías compartir algo. Que nos ha tirado un blase. ¿Dónde? ¿Dónde está el blase? Aquí. Eso lo va a ir a matar, ¿no ves? Puto blase de mierda. ¿Te está dando a ti? ¡Ah! Nos va a tirar otro blase. ¡Nos ha tirado un slime! Me ha caído TNT. Va a morir. ¿Qué es esto? Sí, construye tú. ¡Hostia! Ten cuidado, que dispara. ¿Sí? No me he dado cuenta, ¿eh? Es que tengo una varita de TNT. Toma TNT para ti. Por mamón. Ale. Construye, construye. He matado al blase. Construye, que me está disparando a mí. ¡Andrés! Sí, a mí. ¡A por él! ¡Tírate! ¡Ya! ¡Hostia! Yo no tengo vida. Mira. Tú, que me ha matado. Venga. Vale, Andrés. Vamos a Rustic. ¡Rustic! Oh, yeah. Oh, yeah. A ver, ¿esta qué tal? Ayer, 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 ayer. Creo que en esta no hemos ganado ninguna, ¿no? Creo que... Creo que en ninguna hemos matado a ninguna. Bueno, eso sí. Pero... De hecho, hubo una vez que íbamos a quedar tú y yo. Sí, sí. Y tú moriste y yo también. Sí, sí, sí. Y el tío ganó y estaba campeado y no hacía nada. Sí, completamente. Fue completamente así. Qué mala pata, ¿eh? O sea... Sí, sí, completamente. Aquí es todo menos suerte que tenemos. Sí, 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 sí. ¡Hostia! ¡Vete, vete! ¿Eso qué es? ¿Eso qué suena? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que me está ahí parando un gas! ¿Me la has tirado tú? ¡No! ¿Qué te lo puedo decir yo? Tío, tienes súper mala suerte. O sea, que yo no he abierto ningún gas, tío. Me ha tocado una flor. ¡Ah! ¡Que me da vida! Andrés, me ha tocado... ¡Madre mía! ¡Una firevole! ¡Pues a mí me ha tocado una caca! Andrés, ¿dónde estás? ¡Que me ha tocado una caca! ¡No me he enterado! ¿Vienes? Sí. Ya estoy. Cuidado, ¿eh? ¡Cuidado, iba! Espera, que le tiene una cosa, ¿grés? ¡Mira, mira, mira! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno. ¿Qué mía es esa? ¿Te ha visto eso? Sí. Sí. ¿Pero qué mierda es? O sea, me ca... ¡Mira, Lucky War! ¡Mira, Lucky War! ¡Ay! ¡Qué lente que se ha caído! Pues ha funcionado, Andrés, la... ¿Te has caído? Dime que no te has caído. Dime que no te has caído. ¿Qué no, cojones? Vale. ¿Y dónde estás? Yo por aquí. Ah. En el medio. ¿Es verdad? Y te lo acaba de tocar, TNT. Dime que sí. Buah, a alguien le ha tocado un zombi gigante. ¡Hostia, uno ha chetado! ¡Andrés, huye, no mires atrás! ¡Uno ha chetado de diamante! ¡Corre, huye! Yo también estoy chetado de diamante. ¡Hostia! ¿Cómo ese? Sí. Le acabo de matar. Dame algo, ¿no? Sí, por supuesto. Toma. No me vas a dar nada. Toma. ¿Eres tú, ese? Es un carajo, toma. Uy, sí, me quedo con esto. Pero ¿qué estás diciendo? ¿Cómo tienes todo esto, Andrés? Sí, sí. Yo no recarías en Andrés. Pues, ¿qué vas a hacer, Semino? ¡Hostia, menos mal que estaba lejos! No, no me lo puedo creer. ¡Lakel! ¡Lakel, no me lo puedo creer! ¿Qué ha pasado, has muerto? No, pero estoy a punto. ¿Dónde estás? Que tengo... ¿Dónde estás? ¡Lakel, ayúdame! ¿Dónde estás? No te veo, dime dónde estás. Voy a morir. Voy a morir. Te oigo, pero no te veo. ¿Dónde ves que quedamos? ¡Te veo, te veo! ¿Sabes por qué no he muerto? Mira, cada vez que tengas... Yo qué sé, algo que se pueda poner en las paredes, aunque tú estés a un bloque... Mira, he hecho así, ¿vale? Sí, ¿con el agua? Sí. Hostia, qué suerte estoy mirando. Soy... Soy altamente ingenioso. Mira, sí, pues sí. Ven aquí, que hay... Eh, hay para... Lucky, Lucky. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado ahora? Voy a ayudarte. No, porque todos están muriendo. ¿Vamos a por el último o qué? A ver si ganamos, Andrés. No. Espérate que tengo ceguera, ¿vale? A la antorcha. Porque ahí tenés aquí, tío. No sé, pero... No sé, pero... Y el chaval. No idea. Si ves una isla que está sola... Sin construir, es esa. Está aquí... ¿Quieres manzanas de oro? Aquí, esto, aquí, esto, aquí. Eh, sí, por favor. Toma. Yo quiero un pico. ¿Quieres un pico? Sí, yo lo tengo. Ah, vale. Toma. A ver si va a venir por la espalda. Tengo... Tengo un palo con empuje. ¡Mira, mira! Está aquí, está aquí, está aquí. ¿Dónde, dónde? Andrés, eh... Vamos a por él, por él. No estoy muriendo. No. A ver... ¡Ah, por culo! ¡Adiós! ¡Uy, no! ¡No! Que pensaba que era un burro de equipo. Vale, sí, he ganado. De nada. De nada, Andrés. La primera vez que ganamos en directo. Muchas gracias, chicos. ¿Qué lista soy, tío? Me suicido, ¿sabes? Sí, aquí. Aquí, aquí. Pero es que... Es que está para eso, pues, por ahí. Vale, aquí. Pues, bueno, chicos. Andrés ha conseguido ganar. Yo no. ¿Qué haces? Y... Y, bueno, que sepáis que esta skin no sé por qué la tengo. O sea, no me sale la mía en este servidor. No entiendo por qué. Y, bueno, esperemos que os haya gustado el vídeo. Y espero subir pronto más. Aunque ya va a empezar el cole, pero... Yo tengo... Yo tengo otra skin. Eh... Luego te la paso para que lo vean los chavales. Y intentaré subir muchos más vídeos, ¿vale? Eh... Pues espero que os haya gustado. Y adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!